Hola, soy Román Rivas, coach de Pichero de Cetis Universidad y esto es Muévete en Casa. Primer ejercicio, escaladoras. El segundo ejercicio es un plax tocando hombros. Tercer ejercicio, escaladores lentos. Escaladoras cruzadas. Plax con rotación. Estos son plax levantando una pierna, 30 segundos. Levantando un brazo, 30 segundos. El último ejercicio son 30 segundos de jumping jacks. Estaremos trabajando 3 bloques de 5 minutos con 20 segundos cada uno. Cada ejercicio son 30 segundos y descansas 10 segundos. Son 8 ejercicios en total.